Música Siente tu liga y pierde tu vida Pana Fox, el brillante, chichi, total play Miguel Emilio, el socio, águila Dicta, lo que pasa en cancha Música Música El barro, dirigentes de Coapa No son águilas, es nido de ratas Su afición es onza y letrada Analizan absolutamente nada Analizan absolutamente nada El barro, dirigentes de Coapa No son águilas, es nido de ratas Su afición es onza y letrada Analizan absolutamente nada Miguel es el único dueño Ya no existe más el sueño De crecer y ser campeón Si no aprueban tu promotor Juega limpio y siente tu liga Dicen con absoluta apatía Ellos saben bien su juego De darnos a tole con el dedo Juega limpio y siente tu liga Dicen con absoluta apatía Ellos saben bien su juego De darnos a tole con el dedo TV, Azteca y Televisa Son mierda, no están buenas Me causan asco, causan pena Ya no está legal, la envenenan Emilio es el único dueño Ya no existe más el sueño De crecer y ser campeón Si no aprueban tu promotor Te veas, te cae, Televisa Son mierda, no están buenas Me causan asco, causan pena Ya no está legal, la envenenan Emilio es el único dueño Ya no existe más el sueño De crecer y ser campeón Si no aprueban tu promotor Te veas, te cae, Televisa ¡Gracias! ¡Gracias!